Que nos dé una respuesta para esto, se lo pido señor López Obrador, que este señor sí nos ha respondido como presidente, pero su gente que está atrás de él, la verdad no nos da resultados como él dice que deben de ser. Esta es la petición que hace la señora Elia Cuevas García, quien reconoce el trabajo realizado por el gobierno federal y estatal, pero reprueba la falta de información en el módulo de la Secretaría del Bienestar ubicado en el Centro Internacional Acapulco. Ella forma parte del primer padrón del censo en apoyo a la reconstrucción y limpieza por el paso del huracán Otis, sin embargo de los tres pagos solo recibió 8 mil pesos, el resto no le ha sido otorgado y desconoce el por qué. Me dijeron que me iban a hablar y es la fecha que no me hablan, por eso traigo yo aquí y vengo a ver eso. ¿No le da ninguna explicación? Nada, nada, que me van a hablar, me van a hablar o que hable al número que está registrado ahí, el 800, pero pues no contestan. Tiene su vivienda en Ciudad Renacimiento, tuvo pérdida total material, con escrituras en mano, ha visitado diversos módulos y llamado a la línea del bienestar sin obtener una respuesta positiva. También ellos no explican bien por qué motivo, nada más dan, es un incidente, pero se le va a marcar, no se preocupe por eso, tengo conocimientos que hay personas en que se le han quitado la orden de pago y yo no se las entrego. Acude con sus escrituras manchadas con lodo, resultado de los daños del fenómeno natural, en espera de que se le dé una respuesta o explicación. Con imágenes de Edwin Zárate, para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.